En I-Radio hemos visto una nueva oportunidad de negocio, nosotros nos dedicábamos a la automoción desde hace muchos años y hemos visto que había una oportunidad y nos hemos metido en esto de las motos eléctricas y la verdad es que estamos muy contentos con la apuesta. En I-Radio somos distribuidores oficiales de Sunra, es una nueva marca china recién llegada a España, ahora hemos sacado una nueva gama de motos de 125 centímetros cúbicos, bueno, lo que se considera 125 a nivel eléctrico, con motos de 4.000, 5.000, 6.000 hasta 8.000 vatios. Tenemos un poco toda la variedad de scooters que se pueda tener dentro del eléctrico, tenemos 5 motores como tú bien dices para gente joven que quiera comprarse su primera moto, o gente mayor que quiera darse el salto al eléctrico pero no se vea capacitado para conseguir una moto un poco más potente e ir probando. Tenemos, sí, tenemos una buena moto para hacer reparto, que es la calle de allí, la RS. Luego tenemos esta que es la moto de menos válidos o menos válidos de movilidad de oxida o personas mayores, está limitada a 20 kilómetros hora y está homologada especialmente para personas de movilidad de oxida. Sí, de paseo, tipo la Vespa y ahora a finales de mes, principios del mes que viene, nos empezarán a llegar las potentes de 6.000 y de 5.000 vatios, que creemos que van a pegar fuerte aquí en Galicia y en el norte de Portugal, eso esperamos. Los escutas matriculables es una opción. Es cierto que al principio estaba un poco confuso la gente con este motivo porque se pensaban que todos los escutas con asiento debían de ser matriculables, cuando no es así, según la normativa, todos los patinetes que no superen los 1.000 vatios no se consideran ciclomotores. Entonces, para considerarse ciclomotores deberían de tener 1.000 vatios o más de 1.000 vatios. Nosotros tenemos algunos de más de 1.000 vatios, como el Trentauro. Aparte de ser un patinete muy bueno para ir al monte, para ir al monte, para hacer cross, para ir por caminos y es un off-road bastante interesante. Y a la gente lo ha probado, le ha gustado mucho. Y es un patinete con asiento, pero tiene 1.800 vatios. Ya se considera ciclomotor y por eso es matriculable. ¡Gracias!